¿Se ha puesto a pensar cuántas horas pasa en el tráfico? Hoy vamos a descubrirlo. El tráfico en Guatemala es sin duda el problema diario de muchos. Y es que sin importar de dónde vengan o hacia dónde vayan, el tránsito complicado siempre está a la orden del día. Hoy se sabe que para llegar a cualquier destino, la persona debe de disponer de un promedio de dos horas máximo si su objetivo es ser puntual. De acuerdo con el vocero de la Policía Municipal de Tránsito, Amilcar Montejo, el tiempo aproximado que se tarda una persona en tráfico son alrededor de cuatro horas diarias, si este es habitual. En un día habitual estaríamos hablando de una hora y media durante la mañana, una hora durante el mediodía y una hora y media durante la tarde-noche. A eso hay que sumarle, digamos, en esa cantidad de horarios, una hora más en situaciones que están fuera de lo común. Sin embargo, este tiempo que se pasa dentro del vehículo intentando pasar por las calles, repercute en el comportamiento de la persona y en su diario vivir, aún más si se debe atravesar un tramo largo de más de 10 kilómetros. Y esto, pues, dificulta la salud mental de las personas creando distrés, que es la consecuencia de un estrés excesivo, el cual se manifiesta en conductas, en actitudes, en reacciones, frustraciones. Y luego cuando llegan a la casa decimos, ¿y por qué vienes tan enojado, verdad? Definitivamente esto nos afecta emocionalmente, tanto individual como en el entorno familiar. Para tener una idea de lo que se pierde en el tránsito, nos dimos a la tarea de multiplicar las horas mencionadas por el periodo de un año. Son cuatro horas al día, que se convierte a 28 horas a la semana, equivalente a 112 horas al mes, para ser un total de 1,344 horas perdidas en el año. Esto es lo mismo que pasar 56 días en el tráfico, o sea, mes y medio aproximadamente. Entrevistamos a algunos conductores para saber qué pensaban al respecto, y algunos mencionaron lo complicado que era vivir esta situación. Unos... hora y media. Hora y media. Hora y media. ¿Diario? Sí, diario. ¿Cuántos kilómetros se recorren? Como unos 30 kilómetros. Pues ahí sí que poner la musiquita, o ver el teléfono en el semáforo, más de algo, o hablar ahí con el acompañante. Sin duda, el tránsito es una de las complejidades más grandes de los guatemaltecos, puesto que involucra parte de nuestras rutinas. Sin embargo, pues nos toca a veces aguantar. Una de las recomendaciones es escuchar música, o bien, si vamos acompañados, pues, practicar el diálogo. Con imágenes de Iván Escobar, Aileen Rodríguez, Fuerza Informativa Azteca. ¡Gracias! ¡Gracias!